Impunidad y maltrato, servicio caro y malo. No hay día que no se reciba alguna crítica, molestia, inquietud de la población sobre el transporte urbano de pasajeros, ya sean urbats o combis. Los concesionarios del transporte urbano y los mismos taxistas, ante la confianza de que no hay quien les haga sombra, afirmó Adrián López Sánchez, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Cancún. Es urgente insistir a los diputados que hagan a un lado su interés personal y ya aprueben la ley de movilidad para darle certeza a esta y otras alternativas de servicio, pero el panorama se ve complicado ya que los diputados están más preocupados en la grilla que en su labor de legislar, pensando en el siguiente salto político.